ampliarlos, fortalecerlos, consolidarlos, para que cuando entregue yo la presidencia, el que llegue, hombre o mujer, el que me sustituya, pues tenga que continuar con todos los programas de bienestar. La reelección no. Acuérdense lo que decía el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, sufragio efectivo, no reelección. Además, va a quedar todo bien orientado, va a quedar todo también muy amarrado, legalizado. Ya, por ejemplo, logramos que el programa de la pensión a los adultos mayores ya esté en la Constitución.